Muy buenas tardes, vamos a tomar un respiro hondo, este, ha sido un día muy complicado y espero que esta nueva cápsula de cerebral mente, donde mente solamente es un sufijo, sea desagrado. Yo soy el doctor Carlos Nuevo, una vez más, soy neurocientífico clínico y vamos a recomenzar. Voy a hacer una rapidísima reconteo, digamos, el resumen de las últimas tres cápsulas que hemos tenido. Un poquito de historia desde Tales de Mileto y Pitágoras, pasando por Hipócrates, los tres grandes, Sócrates, Platón y Aristóteles, para después llegar a Galeno, el primer médico de la era cristiana como tal, y después con el gran Vesalius que hablábamos de la vez pasada, en donde todo el renacimiento que comenzó allá por Florencia, allá por el siglo XIV, final del XIII, precisamente por el XIV, y nos encontramos con grandes personajes, como es, que no son médicos, pero que tuvieron un alto impacto como tal en anatomía, por lo menos como Miguel Ángel. Y decíamos, hablábamos de Vesalius como el primer gran anatomista, el primero que realmente se enfocó en hacer una anatomía de humanos, no basados en animales. Y justo hablábamos del primer tratado de anatomía, y que se publicó justo el mismo año que Copérnico estaba publicando su gran obra sobre los astros celestiales, y Vesalius estaba publicando su obra sobre el cuerpo humano, el universo humano. Y estos dos grandes fueron después a influir, especialmente Vesalius, a uno de los más grandes anatomistas, neurólogos y psiquiatras, posiblemente el primero como tal, el primer neuropsiquiatra como tal, que fue Thomas Willis, un inglés, por ahí del siglo XVII, mediados del siglo XVII, que estaba allá por Oxford. Y hay que recordar también que por estas fechas hubo el renacimiento, así lo dice, es un renacer no solamente de las artes que los humanos hacemos, sino también del conocimiento que vamos descubriendo y organizando. Y en las mismas fechas existe un gran, un gran, el padre, digamos, de la cardiología, que es Harvey, que también estaba en Oxford y que seguramente se conocieron por ahí por los jardines de esa increíble universidad. Y lo que hizo Willis, para resumir y después ir pasando a los siguientes, porque si no esto es a volver eterno, bueno, no hay nada eterno, afortunadamente. Pero lo que hizo Willis, que no hizo nadie más, fue una, poder realmente darle una anatomía mucho más detallada al cerebro, dejar de enfocarse en lo que ya Hipócrates y Galeno se habían enfocado, inclusive cambiar algunas cosas que Vesalius había dejado perfectamente bien claras. Y fue mucho más allá. Pero fue mucho más allá, pasando por Descartes, que hablábamos la vez pasada, en ese problema de la mente y el cerebro. Y hemos hablado del principio de este concepto, que hemos tenido muchísimos problemas en los últimos 2.500, casi 5.000 años atrás, por tener conceptos que no podemos medir. El hecho de tener un concepto que no se puede medir, que no podemos concretizar, es sumamente, como tal, dañino para la ciencia. La ciencia se enfoca solamente en cosas que podemos medir y tocar. Lo otro no nos importa. Puede ser que exista, puede ser que no, pero no es nuestro campo. Entonces, cuando estos científicos, y es un proceso evolutivo histórico, está perfectamente bien de esa manera, pero tenemos que ir desalojándonos y despojándonos y cortando ciertos cordones umbilicales basados en imágenes e ideas y conceptos mágicos, o por lo menos no físicos. Willis fue un paso adelante, primero con un gran tratado de anatomía cerebral, que se llamaba tal cual, anatomía cerebral, y después hizo un trabajo posterior, unos años posteriores, sobre el alma de los animales, o el alma de los brutos, decía él, las bestias brutas, las bestias que no tenían como tal un pensamiento, claro que no tienen un lenguaje, no sabemos qué tanto pueden llegar a pensar, pero lenguaje tienen muy poco. Y basados en esto, seguían con la problemática de cómo es posible que el alma inmaterial se comunicara con el cuerpo material. Y para esto hizo él una división que existen realmente dos almas, un alma física y un alma no física o espiritual. Y así es como explicaba y decía que los animales solamente tenían el alma física. Y aquí hay que recordar el proceso que comenzó posiblemente Platón sobre las esencias. Bueno, Hipócrates primero, bueno, y Pitágoras de hecho primero, y Tales de Mileto primero. Dos esencias y después cuatro esencias, fuego, aire, agua, tierra, de lo que todo estaba formado, inclusive nosotros. Pero todo esto fue poco a poco cambiando y el proceso especialmente platónico de que todo lo que estamos viendo son solamente reflejos o sombras y que el verdadero, la verdadera materia, o sea, el verdadero ente, los verdaderos entes alrededor de nosotros no son estos, sino que son otros y que esto solamente es una sombra, que es lo único que podemos como tal percibir y relativamente comprender, porque hay una esencia más profunda y que por eso podemos conocer todo. Todo este relato filosófico y todo este constructo lingüístico, para encontrarle una lógica a todo lo que conocemos, tienen muchísimas debilidades. Entonces lo primero es que Platón decía había tres mentes, la mente del hígado, la mente del corazón y la mente del cerebro, que eran los tres grandes órganos que nos hacían funcionar, decían que todo fuera posible. Esto lo llevó un poco más allá Descartes, diciendo que bueno, existe solamente una mente, bueno, fue un proceso anterior, cristianismo, pero Descartes llegó a un punto en donde mil trescientos, mil quinientos después del cristianismo, él pensó por lo menos que tenía una teoría, una teoría mucho más armada, mucho más elegante, en donde podía él unir el alma inmaterial con el cuerpo material a través de una pequeña glándula que se llamaba este piñal, que es una pequeñisísima glándula de unos cuantos milímetros, justo en medio del cerebro. No habló sobre otra glándula mucho más importante, también básicamente en el centro, unos cuantos centímetros hacia la parte rostral, un poco más abajo, que es la pituitaria o la hipófisis, porque esta glándula ya estaba descrita de hace tiempo, y ya tenía una función, o se pensaba que esa era su función, que estaban totalmente erróneos. Pero después de Descartes y de hacer este proceso teórico de que a través de la glándula piñal se unía la mente, el alma, con el cuerpo, viene Willis diciendo no, esto no es cierto, sin embargo sí existe un alma, un alma material, después otro inmaterial, se unen en el cerebro, pero no se unen ni en la piñal, ni tampoco se unen en los ventrículos, decíamos que ya hablaremos un poquito después de anatomía, y los ventrículos son esas partes del cerebro que están vacíos, en el sentido de que cuando estamos vivos hay líquido, de ahí se produce el líquido de cefralorraquidio, donde está flotando toda la masa encefálica, y entonces se pensaba que en estos ventrículos cuando se hacían las disecciones, pues estaban vacíos, ya no había líquido, se vaciaba, al sacar el cerebro se vaciaba de líquido de cefralorraquidio, se veían estas cuevas, estas cavernas, bueno aquí deben estar los espíritus, aquí debe estar el alma, que era como el aire, y decimos que el cerebro muchas veces se dio desde Hipócrates, la función de enfriar a lasaña, era como el radiador del motor, pero esto claramente Willis lo dejó atrás por completo, estaba también muy errado, de hecho lo hizo un poco más complejo, sin embargo algunas cosas lo hizo mucho más simple, y se focó mucho más en la anatomía, y en intentar por primera vez, de manera organizada, poder unir el cerebro, toda la masa encefálica, no los ventrículos, sino todo el cerebro, como el órgano que era necesario para movernos, para pensar y para sentir, regresando así 1800, casi 1900 años atrás con Hipócrates, y esto es importante comentarlo, porque en las siguientes cápsulas de Cerebral Mente, veremos algunos otros grandes de esto, vamos a empezar con Gall, Joseph Gall, otro de los grandes y muy controversiales, porque empezó a definir personalidades y temperamentos de las personas, y cómo nos comportábamos, basado especialmente en cómo era la forma de nuestro cráneo, la lógica era que el cráneo iba a tener la forma del cerebro, es decir, el cerebro iba a formar el cráneo de afuera hacia adentro, que podíamos discernir y clasificar a la gente, solamente viendo la forma de su cráneo, los pequeños bordes y colinas y valles del cráneo, y que así podíamos hacer todo un proceso de personalidad y cómo operaba el cerebro a través, no a través del cráneo, sino que podíamos captar cómo funcionaba el cerebro a través de la forma, de la morfología como tal cráneo. Y así empezó la primer gran idea de hacer un mapa cerebral con Gall. Entonces, no es que no lo tuviéramos anteriormente, pero no teníamos nada concreto, el primero fue Willis, que lo intentó hacer, así como Harvey hizo todo el proceso ingenieril, digamos, muy matemático, de cómo era el sistema cardiovascular, y nos dimos cuenta que el corazón pues era una bomba, era un músculo que bombeaba el líquido que nos hace vivir la sangre, que para algunos el alma está en la sangre. Te hablaremos que el alma no nos interesa, pero es importante en el proceso histórico para ir viendo cómo esas confusiones hasta la fecha continúan, y seguimos llamando enfermedad mental, algo que tendríamos que llamar forzosamente como médicos por lo menos, como enfermedad cerebral. Así que no sé ni cuánto llevo, estoy un poco perdido con el tiempo, estamos escuchando a los grandes de los grandes Led Zeppelin, si no mal recuerdo este es el disco 2. Y bueno, sin más, por el día de hoy, les mando un fuerte saludo a todos, espero que hayan disfrutado de esto, tómense un suspiro, el universo seguir expandiéndose a través de no sabemos qué, y mientras tanto seguiremos explorando el universo que tenemos adentro del cráneo. Que tengan muy buen día, hasta la próxima.